Ya estamos preparados para este reto grupal, pero antes vamos a ver quién de Ivette o de Ceci abandona en este momento la competencia y se une a un nuevo equipo. Así lo decidieron ustedes, así es que no, no hay hoy no, y no vino el señor Garralda. Así es que, pues lo lamento por Ivette. ¿Ivette se va? Así es que Ivette en este momento... ¡Gracias familia por apoyarme! ¡Te pido que es! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a todos los que apoyaron, Cés! ¡Felicidades por todo el trabajo! Espérenme, tiene que elegir un color para unirse a uno de los equipos. Elige el equipo rojo de Regina. ¡Venga Regina! ¡Bienvenida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!